... Continuamos aquí en el Braserillo, seguimos ultimando ya este tema, por favor vamos a pasar a otro, Fernando Amo, si tienes algo que añadir brevemente. Bueno, brevemente, pues a ver, pues con el tema de la desigualdad, siguiendo un poco lo que decía David, pues aprovechar el informe de Intermonofan, ¿no? Pues es un dato que yo cuando lo escuché, pues me quedé a cuadros, ¿no? A rombos, a cuadros. Resulta que según Intermonofan, las tres personas más ricas de España, que son pues el dueño de Zara, la hija y el dueño de Mercadona, pues tienen tanta riqueza como el 20% de los españoles más pobres. O sea, que esas tres personas tienen tanta riqueza como casi 14 millones de españoles. Yo creo que también emplean a miles y miles y miles de personas. A mí me parece que, a mí personalmente me parece que eso es una desproporción exagerada. Pero debemos quedarnos en el discurso muy simplista, que son miles y miles y miles de personas trabajando. Por supuesto que tienen empleados, pero me parece que a mí eso me parece una desproporción exagerada, brutal, ¿no? Y que eso, pues es la primera vez que ocurre desde hace, pues, muchísimo tiempo. Quizá desde los tiempos del Imperio Romano, o sea, y no es exagerada. ¡Hala, hala, hala! Una desigualdad tan grande. ¿Hasta tanto dinero en Intermonofan? ¿Hasta tanto dinero en Intermonofan? Una desigualdad tan grande realmente, pues, puede generar graves problemas. No es una desigualdad, sino que la gente que está más abajo de esa pirámide desigual, que estén pasando muy mal. Eso sí es malo. El hecho de que haya gente con muchos recursos económicos... Pero, Fernando, Fernando... No, a mí me parece normal que haya gente que lo pase mal. Porque las ocho familias... Con esas personas físicas, efectivamente la diferencia es sideral, pero esas personas hacen también... ...más riqueza que 14 millones de españoles. A mí es que me parece que... Sí, Fernando, no sé, Fernando, Intermon no habla precisamente del dueño de Zara. Que son empresas que tienen trabajadores. Ni habla ni especifica eso. Bueno, habla... Lo que Intermon dice, el estudio de Intermon... Pero no, no, no desvinculéis lo que dice Intermon a lo que os convenga. No, Fernando, vamos a ver. Lo que dice Intermon es que existe mucha diferencia social entre los que ganan mucho en este país, sin mencionar tres, sin decir cantidad, con los que ganan poco. Y dice que hay una diferencia que ha aumentado diez veces más en los últimos años. Pero son más, no tres. Perdona, pero no son tres, son más. Y precisamente has mencionado a tres que uno de ellos genera más de 50.000 puestos de trabajo en España. Que son 50.000 personas que no están en la miseria. Y que los defienden a ultranza. Pese a que alguna cadena de televisión lo haya querido desprestigiar. Pese a que alguna cadena de televisión, interesadamente, porque no hacen publicidad, los ha intentado desprestigiar. Porque precisamente el señor de Mercadona se cabreó hace mucho tiempo con los medios de comunicación y dijo que no hacía más publicidad en medios de comunicación. Y alguno ha intentado cargárselo, cosa que no lo va a conseguir. Pero te puedo decir que conozco a gente y empresas que trabajan con Mercadona, y en este caso no quiero hacer publicidad, que están muy contentos, que están muy contentos y que no tienen ninguno de los problemas que se acusan en esa televisión. Pero Intermón no habla de Mercadona. Pero si vosotros... Fernando, Intermón habla en general, global. Si os parece bien que las 3, 20 o 25 grandes riquezas de España tengan más riquezas... Más de 3 y más de 25 millones, pues entonces a mí me parece sorprendido que a vosotros os parezcan... Pero si fueran riquezas improductivas... Pues te diría que, en fin, eso no es justo. Es que no, es que no son ni 3 y más de 25. Pero hay que ver si esas... Si esos capitales tienen una productividad... Si eso os parece bien, pues es que yo creo que tenemos un problema realmente. No, el problema es que te parezca mal que haya un señor que genere 50.000 puestos de trabajo y gane dinero. Bueno, que generan en las empresas que son anejas a la empresa. Sí, claro, otra cosa. El problema es que lo que dice Intermón... No es lo que dice Fernando. No es que estemos saliendo de la crisis. Es que algunos están saliendo de la crisis, precisamente los que nunca han sufrido la crisis. Yo creo que Amancio Ortega tiene recursos suficientes como para que nadie tenga que defenderle. Y ole, y ole... Déjame hablar, Claudia, por favor. Que esta gente puedan emplear todavía más gente. Claudia, déjame hablar. Amancio Ortega es un empresario que se ha hecho a sí mismo, que ha hecho una empresa puntera a nivel mundial y ole por él. El problema del informe de Intermón es que lo que dice es eso. Que se está saliendo de la crisis, pero precisamente los que nunca la han padecido ni la han sufrido. El problema es que el informe de Intermón dice que hay que retroceder hasta 2004 para hallar un nivel de riqueza per cápita en temas de paridad de poder de compra similares a los actuales. El problema del informe de Intermón es que dice que la renta media en España ha caído un 9%. Correcto. El problema... Pero no hay figura, Sara, figura... Es una cuestión no de la crisis, sino de cómo se sale de la crisis. Porque de la crisis, las medidas del gobierno del PP ha salido vía de evaluación de las condiciones laborales. No ha salido vía buscando la innovación en las empresas, buscando una mayor competitividad... Bueno, la otra alternativa era mantenernos en crisis perpetuamente como está de vosotros. No, ahora tú, Gaudia, por favor, déjame hablar. No buscando una mayor competitividad en las empresas, sino a través de la devaluación de las condiciones laborales. El problema es que hoy tenemos un 14% de trabajadores en España que son trabajadores pobres, es decir, que tienen trabajo, pero ese trabajo no les da para subsistir, no les da para llegar a fin de mes. Entonces, eso en cualquier sociedad avanzada tiene que ser una aberración. El crecimiento del PIB del 3,2% estaría muy bien si habláramos de una situación social como la que puede tener Francia, como la que puede tener Alemania, pero el problema es que ya nos comparemos con sociedades que tienen unos niveles de desigualdad, como decía antes, como puede ser Rumanía, como puede ser Grecia, como puede ser Brasil, como puede ser China. El problema, y yo creo que es lo que trataba de decir Fernando, que no le dejabais, es ese. El problema es la situación de desigualdad social que se está creando en España. Y es un problema de que los que más renta tienen siguen teniendo unas mejores condiciones y siguen ganando más que otra gente que ha visto muy devaluada su situación y su condición laboral, que se ha visto desprotegida en materia de negociación colectiva, porque hoy solo hay un 6 millones de trabajadores con protección social. Que sí, pero intenta terminar la frase un día de esos. Sí, pero por favor no me cortes, porque probablemente si no me hubieras cortado tanto ya hubiera terminado. No, hijo, no. O que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres de un 24%. Que sí, que yo cuando he hecho mi primera intervención he dicho que por supuesto hay muchísimas cosas por las cuales tenemos que seguir trabajando y eso es una obviedad. Pero la diferencia... Pero por la gente no aplica ninguna medida. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que mientras que nosotros las medidas ofrecen una creación del PIB, una creación de puestos de trabajo, una salida de la crisis, la otra opción política es la que representáis a algunos partidos, que precisamente el tuyo fue el que nos llevó a la situación intersa. Sí, ahora... Entonces está muy bien que algunos se dediquen... ¿Vais a estar acordados de Zapatero hasta 2050? Pues desgraciadamente... Entre otros. O de Aznar. Hasta, hasta... Vamos a ver, perdona, o de Aznar, porque hay una cosa que aquí no se habla. Es decir, uno de los graves problemas que tiene España, sobre todo muchos de los trabajadores, es la cualificación, porque en la época de la bonanza, ya con la época de Aznar, muchos jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción, ganando 3.000 euros al mes y eso se fue al garete. Y ahora el problema es dónde, cómo y de qué manera conseguimos puestos cualificados para esos trabajadores. ¿Puedo hablar de trabajadores hiper-mega-cualificados y que tampoco tienen acceso al mercado laboral a trabajos cualificados conforme a su educación? Porque hay demasiada demanda. Porque hay, perdón, hay demasiada demanda y poca falta. Lo que pasa es que nosotros, lo que sí que no hemos sido capaces ha sido de hacer lo que ha hecho el Partido Socialista, que ha sido arruinar a este país cada vez que gobierna. Entonces es distinto. Nosotros hacemos, no, pero es que es una manera distinta de entender la política. Vosotros es verdad que cuando estáis en la oposición, bueno, pues efectivamente hacéis unos discursos muy sociales sobre lo que hay que hacer, sobre lo que tenemos que hacer, pero la realidad es que antes estábamos hablando hace un minuto sobre temas como, por ejemplo, el déficit tarifario y fue precisamente por un gobierno del Partido Socialista. Estamos hablando ahora de una subida del PIB que ha generado, entre otras cosas, la generación de miles de puestos de trabajo, algo que yo creo que nos deberíamos de alegrar todos, independientemente de que, por supuesto, haya que seguir trabajando para que la gente tenga unos trabajos, además, dignos y que efectivamente es muy preocupante las horas trabajadas. Pero la otra opción es volver al Partido Socialista o volver al Partido Socialista con Podemos, que ya ni os cuento que si vosotros solitos habéis sido capaces de arruinar un país varias veces, lo que pueden haceros es esa ayuda de encima. Yo, de todas formas, creo que efectivamente, aunque las desigualdades que deja patente el informe de Intermont, nadie se puede alegrar ni nadie puede estar de acuerdo con ese tipo de desigualdades, la solución tampoco es cargar contra el empleador o contra aquella gente que está creando empleo y creando riqueza. No sé cuál es la solución, pero en cualquier caso no creo que sea demonizar al dueño de Zara o demonizar al dueño de Inditex o al dueño de Mercadona, a cualquiera, no creo que sea la solución. Efectivamente, nadie puede estar de acuerdo con esa desigualdad y con que haya gente que la hay, que lo está pasando mal, ni con que haya gente que no llega a fin de mes. Decía antes Antonio que la gente se puede estar preguntando cuánto voy a pagar de factura, pero es que a lo mejor lo que pregunta es ¿voy a poder pagar la factura? Es que a lo mejor no pueden ni pagar la factura de electricidad. Por lo tanto, habría que buscar cuál es la solución, a lo mejor, a todo el sistema, no demonizando a cada uno de los integrantes del problema. Bueno, después del episodio vivido de tú más y tú más, que seguro que los telespectadores están encantados, cuando si luego están tan cómodos ahí en el Congreso apoyándose el uno al otro, no sé qué dices de Partido Socialista y Podemos y tal, pero si estáis ahí en el gobierno gracias a ellos y además llegando a múltiples acuerdos. Igual las políticas no son tan diferentes. Efectivamente, no me interrumpas, Claudia. Efectivamente, esto es producto de diferentes gobiernos de hace mucho tiempo y no es uno otro, uno más que el otro. Los dos tienen responsabilidades en muchas de estas cuestiones. Pues vuelvo a lo mismo respecto a lo que decía Antonio, pues claro, si es que no hay que darle más vueltas y lo que hay que dar soluciones es a la gente que tiene problemas a diario y dejarse de tanta discusión que no lleva a ningún sitio si yo ahora lo he hecho bien o si yo ahora lo estoy haciendo mejor o peor. La gente necesita soluciones concretas, la gente efectivamente ya no es cuánto me va a costar, sino voy a poder hacer frente a los suministros, a mi hipoteca y claro que no se trata de demonizar a la gente que crea empleo, pero también hay que ver en qué condiciones se está creando ese empleo porque no es solo una cuestión de cantidad, por mucho que el Partido Popular se empeñe, por supuesto que es importante, pero lo que hay que ver también es en qué condiciones se están generando esos empleos, porque si lo que hemos hecho al final es de un empleo hemos hecho tres o cuatro porque lo hemos troceado en peores condiciones, pues hombre, yo creo que la gente hay que dejar de tomarle el pelo y seguramente que esto de hemos crecido muchísimo y estamos saliendo de la crisis, habrá que decir solo a los ciudadanos que desde luego no lo notan en su día a día. Me parece que fue ayer o antes de ayer oí al presidente de la COE, de la patronal, decir... Que iban a subir los salarios. Efectivamente, está bien claro que el problema está detectado, es decir, es la precariedad salarial, sobre todo, o sea, cuánto ganas, en función de lo que ganes lógicamente podrás hacer muchas o poquísimas cosas, entonces en ese sentido me parece que no hay duda de dónde está el problema. Sí que es cierto que partimos de un nivel tan bajo que ya solamente que crezca el empleo es una cuestión a valorar, además, todo el mundo se alegra, me llama la atención porque cuando salen los datos del PAR y demás, y afortunadamente hay más gente empleada desde el gobierno central, digo, qué bien lo estamos haciendo, y en Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha también lo dice, a menos que a lo mejor los empleos en Castilla-La Mancha tienen más salarios, y será igual que en toda España, es decir, que bueno, yo creo que ese camino será adecuado, pero hay que subir un peldaño más, que es mejorar el salario de los trabajadores. Que nadie lo pone en duda. Y yo espero que lo que dijo, lo dijo de una forma así, había que traducirlo casi, pero bueno, al final lo entendimos de esa forma, pues sea una realidad, que efectivamente las empresas decidan a subir los salarios, que es lo básico. Bueno, pero se lo han dicho hasta grandes empresarios en este país, ¿no? El presidente de los hoteles, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, había hecho referencia a eso, a que eran precarios los empleos que se estaban generando, eran precarios los salarios, y tiene que ver, para retomar el tema con el que hemos empezado, del IPC, lo que decíamos antes, si es que los salarios no suben, al contrario, bajan, pero los precios no paran de subir en diferentes aspectos de la vida. La subida del PIB nunca hubieras escuchado a nadie del sector empresarial diciendo, ahora podemos empezar a afrontar una subida salarial, porque hace años lo que te decían era, por favor, dejarnos poder bajar los salarios o tengo que despedir a la gente. Luego no podemos coger un dato que es positivo, sí o sí, y decir, bueno, como el que lo está aplicando, igual que se supone que le beneficia, no es de mi propio partido político, le digo que este dato es malo. Nadie está poniendo en duda que estamos bajando. Efectivamente, y precisamente por eso estamos poniendo en relación con otros datos. La brecha de desigualdad social se ha generado en estos años que ya estáis vosotros en el gobierno. Ya, pero con una raíz, si tenemos que hablar antes que hablábamos del sistema tarifario, porque estábamos ahora mismo, y tenemos que pagar ahora mismo cierto tipo de cuestiones, pues claro, es que salir de la crisis y vía devaluación de condiciones laborales, Imagínate que te estás metido en un pozo, abajo del todo, y con el agua está aquí, pues es mucho más complicado a que si por lo menos te empiezan a sacar una cuela. Porque hay mucha gente que cada vez está en el pozo y no le estáis dando alternativas para que se veáis. Ni a algunos no metieron en un pozo y a algunos ni al cubo. No vamos a seguir buscando ahí, porque lo que sí que es cierto es que las cosas van como van, ya lo hemos hablado, pero ahora yo digo, ¿conocéis una cosa que se llama el reloj atómico? ¿Cómo? Sí. El reloj atómico, del fin del mundo. Pero eso ya se había guardado. Que se había guardado. Que se había guardado. Que lo han adelantado 30 segundos. A dos minutos. No, no, dos ya no, uno treinta. ¿Con qué se amenaza? La moto adelantada esta semana. Sí, sí, por Donald Trump. Bueno, estos son unos científicos norteamericanos que dicen que nos queda para la hora clave, es decir, que se acabe el mundo, las 24 horas, por algún motivo determinado, o una confrontación atómica entre países o por el cambio climático, que estaba a dos minutos, a dos minutos de que acabara. Es simbólico, es simbólico. A dos y medio fue tomar posición Trump, ha subido a los dos y ha subido a los dos. Bueno, vale, pues se ha bajado a los dos. Donald Trump, política migratoria a la que está liando el amigo. Ole. ¿Qué te parece, Fernando? Pues que si se acaba el mundo, acabamos con todos estos problemas que hemos estado debatiendo anteriormente. No, no, gracias. Vale, tú, no me sucede. Te vamos de la cadena y ya está. Hablando de problemas, hablando de solución. Claro, solución radical. O sea, que tú eres favoritario al señor Trump. No, no, no. Hombre, como un medio para acabar con todo y así. O sea, ya, si tiene la cadena, no tiene más que quitarle la peluca y tirarla adentro. Sí, hombre, bueno, no tiene peluca. Está claro que, en fin, por lo menos, el señor Trump, como poco especulia, ¿no? No, tampoco podemos decir que Clinton, Hillary Clinton, Obama, pues nos han salido Gandhi, porque realmente Estados Unidos, a lo largo de los ocho años de administración Obama, se ha metido también en muchos fregados y en muchas guerras, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que, y además también me sirve un poco para hablar del tema de la desigualdad, el proceso que se ha producido en estos años con el gobierno de Obama de globalización, de apertura, pues ha tenido unos ganadores y ha tenido unos perdedores, ¿no? Entonces, los ganadores, pues yo creo que son dos, ¿eh? Por un lado son las grandes compañías, que son las que han ganado con el juego este de la globalización, y por otro lado son los trabajadores de los países que se han unido al carro de la industrialización. Los chinos, la gente de Oriente, y en fin, todos los que fabrican, pues todo lo que tenemos, ¿no? Desde este bolígrafo a cualquier cosa. Esa gente... Y ojo, ahí sí que hay desigualdad salarial. Sí, sí, pero han mejorado en su escala social, han pasado de muertos de hambre a... A medio muertos de hambre. A medio muertos de hambre, efectivamente. Bueno, tampoco han mejorado mucho. Pero han mejorado. Y sin embargo hay gente que sí que ha perdido con la globalización, que está claro que son los trabajadores norteamericanos de ciudades industriales, que, en fin, han pasado de una situación de vida cómoda y despilfarradora, pues a semimuertos de hambre igual, ¿no? En una situación encima en Estados Unidos donde el estado de bienestar, pues se parece mucho a la caridad, ¿no? Y también, bueno, nosotros en Europa, pues también hemos perdido en relación a nuestro nivel de vida. Entonces, en ese juego, pues un señor como Trump, que pertenece a los ganadores por el lado de las empresas, pues se ha aprovechado y ha sabido vender a los trabajadores norteamericanos, que si nos cerramos, vamos a vivir mejor, ¿no? Pero eso, pues en fin, tiene un gran problema. Es un discurso catalán. Sí, efectivamente. Cuando hay un problema, pues me envuelvo en la bandera. Bueno, eso, como estamos viendo ahora. Muy común, entre comillas. Sí. Cuando hay un problema, me envuelvo en una bandera, ¿no? Y eso es, pero bueno, eso realmente en el mundo en el que vivimos hoy, pues es prácticamente imposible, porque está claro que las industrias norteamericanas, lo que producen, no lo producen ellas solo y solamente, sino que tienen que contar con un montón de materias, de productos intermedios que se fabrican en esos países a los que Donald Trump quiere ponerles impuestos, ¿no? Y luego, pues también, pues por hacer un poco una broma, pues por algún sitio, ¿no? Pues se dice que si América del Sur no mandara lo que realmente manda Estados Unidos, que es marihuana, cocaína y mano de obra esclava, pues realmente Estados Unidos duraría una semana o dos semanas. Y ese es el mundo en el que el señor Trump, pues, pues está ahí gobernando y ya veremos por dónde sale. ¿Nos vendrá bien al resto del mundo? Antonio. Bueno, yo creo que con el nuevo presidente de Estados Unidos debemos esperar todavía hasta dónde llega. Es decir, está anunciando una serie de cuestiones a lo bestia, por decirlo de alguna forma, pero quiero saber exactamente hasta dónde llega, porque tengo la impresión también que durante la campaña electoral era muy amigo o proclive hacer determinadas manifestaciones que luego a lo mejor se quedaban hasta donde llegaban, ¿no? Con lo cual, vamos a verlo primero. En todo caso, para esta primera cuestión que se suscita ahora mismo del cierre de las fronteras a determinados ciudadanos de varios países islámicos, pues yo lo que creo es que hay que exigirle que no haga una política de brocha gorda. Es decir, no se puede hacer un brochazo prohibido pasar aquí, o sea, porque hay mucha gente perjudicada que no tiene nada que ver. Yo entiendo que cualquier país, y Estados Unidos a lo mejor con más motivo, pues se blinde frente a terroristas, el crimen organizado, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Eso es normal, y lo entiendo. Ahora, que paguen justo por pecadores no me parece que sea lo más adecuado. Es decir, doy un brochazo aquí y me llevo por delante a cualquiera. Me parece que hay que hacer un esfuerzo. Un país como Estados Unidos tiene que hacer, porque claro, también llama la atención, casualmente, Arabia Saudí no está dentro de los países que tienen prohibido... Son los que más han atentado. Es decir, es que es un empresario, o sea, aparte de un presidente es un empresario. Donde el señor Trump tiene más negocios. O sea, yo creo que es exigible afinar un poco, y que hay muchísima gente. Leí ahí, por ejemplo, un artículo en ABC, pues de un alto... ¡Qué despidazo! Voy a meter la cuña. Bueno, pues un alto dirigente del gobierno británico, que tiene origen en uno de estos dos países, y que está dentro de la pomada mismo de uno británico, que es socio. Además, Trump ha dicho que es socio, vamos, prioritario de Estados Unidos. Pues resulta, dice, me doy cuenta que no puedo pasar a Estados Unidos porque tengo todavía el pasaporte de ese país. ¿Entiendes? O sea, es que es algo que no tiene ningún sentido. El problema es que cuando se genera desigualdad social surgen populismos como el de Trump. Y Trump, que parecía que no iba a ser nunca presidente de Estados Unidos, pues ya ha pasado la hora de los memes y de las bromas en Internet, y está ahí, dirigiendo la Casa Blanca. Y es curioso, en los días que lleva de presidente de los Estados Unidos, ya ha emitido 17 órdenes ejecutivas, que es una figura que permite la constitución de los Estados Unidos, y además 17 órdenes ejecutivas, precisamente, parece que lo que trata de erradicar, de borrar, es toda la herencia que ha dejado el presidente Barack Obama. Un presidente que ha dejado a Estados Unidos en una situación económica muy buena, que a nivel internacional, pues también ha limado asperezas con países como Irán, como Cuba, ha buscado soluciones para Oriente Medio, y Trump parece que lo que quiere hacer es todo lo contrario. Yo creo que la mejor prueba de toque de la ineficacia de la orden ejecutiva del presidente contra todos esos países, hacia los que niega la entrada a sus nacionales, es que, aplicando esa orden ejecutiva, el atentado del 11-S no se hubiera evitado. Yo creo que es la mejor muestra de la inutilidad de las acciones que está tomando. Y yo creo que está afrontando los problemas que puede tener la sociedad americana, como decía muy bien, con brocha gorda, y enfocándolo principalmente contra el que es diferente, contra el inmigrante mexicano sin papeles, que va a buscarse un futuro mejor, precisamente en un país que es lo que es y que viene de donde viene, a consecuencia de ser un crisol de razas, un crisol de migrantes, que fueron de Europa, que fueron de África, que fueron de otros países, y donde se buscaron eso que se llama la tierra de las oportunidades y buscarse un futuro. Resulta que es una contradicción que en un país, como decimos, como Estados Unidos, se cierre en banda como se está cerrando Donald Trump. Curioso. Y vamos a publicidad, ahora después escuchamos los comentarios, que estemos hablando de que la culpa que tienen la mayoría de los ciudadanos, supuestamente, que son muchos, que están en el paro, que no encuentran trabajo, es de la inmigración, cuando si uno analiza lo que es el capitalismo puro y duro y lo que sucede en Estados Unidos, ahí sí que ojo, ojo los salarios, y ojo lo que se aprovechan, y ojo lo que llevan a trabajar fuera de Estados Unidos, y ojo lo que hacen, ¿no? O sea, es decir, es que es rocambolesco, de ver que encima un empresario, como es Donald Trump, esté intentando hacer algo que va contra sus propios intereses como empresario, o que está intentando engañar a los ciudadanos con lo que él hace dentro de sus empresas. Es decir, una cosa totalmente digna de estudio de Freud, entre otros, de un analista o de un psicólogo o de un psiquiatra. Nos vamos a publicidad, volvemos dentro de unos instantes aquí en El Braserillo, seguimos hablando de este tema y de más, por supuesto, no se vayan hasta ahora.